Señora Montero, ustedes no le dicen la verdad ni al médico. Ustedes dijeron que no iba a haber indultos, y los hubo. Ustedes dijeron que no iban a reducir el delito de malversación, y lo hicieron. Ustedes dijeron que no iba a eliminar la sedición, y lo hicieron. Ustedes dijeron, porque era inconstitucional, que no iba a haber amnistía, y lo hicieron. Y ustedes han dicho ahora que no va a haber referéndum. En el Partido Socialista y en el Sanchismo, el no es el principio del sí, y lo hicieron.